A continuación, los alumnos de quinto A y quinto B de los maestros Julio y Manolo fueron juntos dos mil amistos y logrados Alegría, Alegría y la Virgen fue la bandera. Un aplauso. La Virgen bajó a la barra, sus blancas manos al río El sol se queda guisado, la luna se ha subestido Me ríe de mí, no llores más, que a mí me ha frío de verte llorar Ay, sí, 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 el verte llorar Ay, sí, 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 sí Durmiendo sobre unas cajas, tan pobre y humilde Me ríe de mí, no llores más, que a mí me ha frío de verte llorar Ay, sí, 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 el verte llorar Ay, sí, 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 sí ¡Ay, sí, 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 el verte llora! ¡Ay, sí, 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 el verte llora!